¿Berna? ¿Berna, qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? Dime, ¿qué sucede? Te dije que nada. Un absurdo. ¿Acaso no fuiste a visitar a Zeynep? Ya fui. Y no sé para qué. Ay, Berna, por Dios. Vas muy rápido. Espera un minuto. Dime qué pasó. Sabes que no te dejaré ir. Estoy molesta con Zeynep. Se portó como si fuera de la realeza o algo. ¿Zeynep? ¿Tu hermana? ¿Nuestra Zeynep? Sí, ella. Mi hermana mayor. Esa misma Zeynep. Pero debes haber entendido algo mal. Pues no. Fui hasta su casa. Al llegar comenzó a portarse de manera extraña. No grites, no te sientes así. Me tendió una trampa. Por Dios santo. ¿Segura que no estás exagerando? Zeynep no haría las cosas que dices, Berna. Dime por qué mentiría. No, yo sé que no estás mintiendo, hermana. Pero como dicen, hay que escuchar los dos lados de la historia. Bueno, ya sabes, es que a veces exageras, Berna. Si al menos pudieras estar de acuerdo conmigo una vez, solo una vez, te morirías, ¿verdad? Pues ya muéranse todos. Pero, Berna, no te pongas así. Cariño, espera un minuto. Es que eres terquita, Berna. Acéptalo. No voy a aceptar nada, ¿no? Nada de nada. Pues lo aceptas o no, Zeynep tiene razón. Si vuelves a decir que tienes razón, te juro que voy a gritar tan fuerte que te dejaré sorda. ¿No tienes cosas que hacer? Basta, déjame en paz. No, no tengo trabajo ni nada. Y no me iré a ningún lado hasta que te calmes. Buenas tardes, Ayan. ¿Papá? ¿Estabas aquí? No sabía. Sí, aquí estoy. Cuéntame lo que pasó. Adelante. Nada, no estoy de humor. No me fastidien. Cuéntame, hija. ¿Pasó algo malo, sí o no? ¿Le pasó algo a Zeynep, hija? Dímelo ya. No, Ayan. No te preocupes. No pasó nada malo. Entonces, ¿qué es todo esto? Hoy fui a visitar a mi hermana, papá. Quería verla. Pero era como si ella no fuera la misma. ¿Cómo estaba? Ella estaba distante. Fui así como estoy. Ella actuó como si tuviera un invitado. Actuaba como un miembro de esa familia. ¿Recuerdan a su suegra, Nalan? Pues Zeynep estaba vestida igual que ella y tenía todos sus gestos. ¿No te estarás obsesionando con esto ahora? Cariño, escucha. Tu hermana se ha casado y tiene una nueva vida. Está tratando de complacer a su esposo y las arreglas de su familia. Algo muy normal. Además, ahora mismo están peleadas. Pero pronto vendrá tu hermana. Llorará así, se abrazarán y serán hermanas inseparables. Vamos. Tengo que irme. Tranquila, sé cómo te sientes. Estás muy dolida, pero es porque te preocupa tu hermana. Ella no me lo dice, pero se veía tan infeliz. Iban a París de luna de miel, pero eso también fue una mentira. Solo fui una vez y ella estaba sentada en un rincón. Tengo mucho miedo de que la hagan infeliz. No sé qué pasó, pero estoy segura de que algo está pasando en esa casa, ¿entiendes? Está bien. Por favor, cálmate. No lo veas así. Dale un enfoque más positivo. Hermana, transmite esa energía positiva. Ah, ¿qué te parece si preparo un delicioso café? Ya venga. Oh, no. Era algo importante. Amigo, ¿qué son estas? No lo sé, amigo. Pero Ahu decía la verdad. Al menos eso parece. ¿Las transferiste? Listo, ya puedes eliminarlas. Ten cuidado con guardar fotos en tu teléfono. Si fracasamos, no puede ser por algo así. Tranquilo, no te preocupes. Espero, estamos en el mismo punto. No es exactamente así. Si Ahu está diciendo la verdad, es decir, si no hay ningún nexo entre Kenan y Nalán, está claro que lo haremos. Como dijo Esmeralda, iré tras Nalán. Ella es la clave de todo esto. Be但 Astronomía y no. 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 No.